Y de lo arbitral, ¿qué te puedo decir? Yo siento que son ustedes los que tienen que hablar, sinceramente. Yo veo la jugada de Sendeja, veo la jugada del VAR, del penal, y me cuesta entender, pero nada, esto es así. Esto es así, sabemos que a veces los árbitros también forman parte del error humano, y esta vez quizás nos tocó sufrirlo a nosotros. Pero bueno, sí, duele, duele, porque siento que la jugada de Sendeja particularmente, no entiendo cómo el VAR, que llamó por esos 3, 4 centímetros, si es que los hubo en el penal, llamó tan rápidamente, y cómo, en el caso contrario, en una plancha que nada tiene que ver con la zona del tobillo, está mucho más arriba. De hecho, a nosotros esa plancha nos cuesta el cambio, la lesión de Mancuello, y fíjate cómo marca el rumbo de un partido una situación que era clara. Muy bien, Larcamón, muy claro, como siempre, perfecto en lo que dijo, y atento. ¿Por qué repetir este penalti? ¿Por qué? ¿En qué momento? Felipe Ramorrez. A mí eso me hace una exageración. Digo, si bien en el momento del disparo, del toque del balón, el portero todavía está pisando la línea, ahí ya la alza, digo, para deslizarse, desplazarse. Porque ya viene la pelota. Desplazarse, pero ya viene la pelota. Entonces, esto se me hace una verdadera exageración, pero eso pasa cuando ponen gente que no está preparada en el VAR, no pueden repetir un penal por esta causa, de verdad. Es muy exagerado. En la final del FA Cup, entonces, hubieran repetido no sé cuántos penales. 12, ¿cuántos? ¿Se tiraron 12? ¿Verdad? ¿Cuántos se hubieran repetido? ¿En qué parte del mundo repiten estos penales? No sean ridículos, por favor. Muy sencillo, amor, perdón. ¿Y lo de Cendejas? No, lo de Cendejas también es grave, porque ese es en el minuto 32. Es una acción que debe de mostrarse la tarjeta roja. Lo extraño es que el VAR tampoco habla, tampoco dice nada. A ver, compañeros, ¿cuántos penales se han repetido por revisarlo en el VAR? ¿Desde que empezó el VAR? Es el primero. Es el primero. Es el primero. Eso hace muy sospechoso el tema. Sí. Eso hace muy sospechoso el tema. Estamos de acuerdo. Es el primer penal que se repite utilizando el VAR. Sospechosísimo. Después, nada más apuntalando un poquito todo lo que se ha comentado. El tema de la regla, en este caso, es no sacar ventaja, ¿no, Felipe? Sí. No adelantarte para sacar ventaja ante el tirador. Aquí no saca ninguna ventaja. Si vas a medir, ahora aprovechando la tecnología y revisar milimétricamente y demás, siempre vas a encontrar algo que sancionar. Me parece totalmente fuera de lugar que hayan repetido el penal. EFGOP del Chelsea contra el Liverpool, que se fue a penales. Todos los porteros se lo vieron. Todos los porteros se lo vieron. Imagínense si paradas o no repitieron nada. Si ahora que viene el Mundial, repiten un penal de estos. Oye, Felipe, ¿pero qué pero le pones al señor Ángel Monroy Bello? No, 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 pues le pongo todos los peros. A ver, yo me acuerdo que dirigió como dos Mundiales por México. ¿Quién es el? ¿Quién es el? Fue el VAR. Fue el VAR. Fue el VAR. Fue el VAR. Era político. Tiene el nombre de diputado, sí. Por lo que yo digo, que no sean ridículos, y lo dijo Larcamón y muy clarito, ¿eh? O sea, el penal sí van y lo revisan, de verdad, y la jugada de sendejas, entonces, que está clarísima. Sí la revisaron, sí la revisaron. Por eso, pero también sabes que entonces... Era para tarjeta amarilla, nada más. Está bien, decimos del VAR que el VAR tenía que llamar a Guerrero para revisar la jugada de sendejas, pero amonestó. O sea, Guerrero la vio. O sea, por eso muestra la tarjeta amarilla. Era roja. Sí, la otra, la ve el VAR. Pero se equivoca. Pero espérame, la otra la ve el VAR y ni siquiera va él a ver nada, nada más dice, órale, otra vez. Te obliga a hacer un cambio, porque de esa jugada sale lesionado Mancuello. No, ¿cuál trabajo en equipo? Entonces, tú no viste fiar. En la final del FAIC hubieran repetido todos entonces. Felipe, entonces, ¿tú no viste pitar Ángel Monroy Bello nunca en Primera División? No, no lo vio. En mi vida lo he visto ese señor. ¿Es diputado o qué es? No, es el VAR de la América. Ah, es el VAR de la América. Se dice que tomó la decisión de repetir un penal por primera vez. ¿Y de dónde lo sacaron ese? En la historia del fútbol mexicano. ¿De dónde lo sacaron? Pues yo no lo sé. Y luego su ayudante, su ayudante es Fabriz Paul Planchet. Agenocidísimo en el arbitraje mexicano. Oye, un francés. Pero suena bien, pero suena bien, Héctor. ¿Cómo es? Además lo pronunciaste muy bien. Fabricio Pedro. Vamos a pausa. Abro el planchado. Qué bárbaro.